Hola chicos como estan? Soy Fer y prestamos un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos estamos en Ciro Sirvet Y vamos a continuar Donde lo dejamos en el capitulo anterior chicos Simplemente esta es una nueva partida Ya me puse una armadura Me puse un arma mejor Y ya con mas botiquines Mas vendas Mas balas, mas comida Mas agua, cafe Latas de atun y asi Vamos a probar como nos va el dia de hoy Vamos mas chetados Mejor que ayer Estuve probandolo fuera de camaras el juego Me iba con la pura pistolita y todo Pero super dificil Vamos a ver que tal nos va hoy Vamos al forest otra vez Ya le voy entendiendo mas el juego Ya le voy entendiendo un poco mas Ya le entendia el mapa Ya le entendia los lugares de salida Ahorita les voy a explicar Que es lo que se tiene que hacer Para salir y como se puede ver Bien el mapa En teoria yo nada mas le ponia la M Y pensaba que ese era todo el mapa Y yo tenia que moverme Hasta aparecer en el mapa Pero no El mapa Se puede mover Y puedo verme yo siempre dentro del mapa Y las salidas siempre estan Y creo que hay mas de una Vamos a omitir esto Abrimos el mapa El mapa se mueve Cuando se me iba a ocurrir mover un mapa No se porque no se me ocurrio Pero bueno estoy en esta zona Yo soy este puntito amarillo Tenemos una zona arriba Pero estoy viendo que hay un edificio gigante abajo Así que vamos a ir hasta el edificio de abajo A ver que es No tengo idea que es Vamos a ir para alla Tengo que irme a la derecha Y para abajo Ok Ya recorde No puedo ir abajo Creo que no puedo ir abajo Radiacion Eso es todo de problema La radiacion no me va a dejar bajar Y estas casas Ah Son las casas de los ghouls No? Creo recordar Pero bueno Ya estamos mejor equipados Ya tenemos armadura Un mejor rifle Nos puede ir mejor en esta ocasión Ok Recargamos Hay un ghoul arriba No viene nadie Perfecto Ya se como también pasar las cosas rápido Perfecto Hay otro ghoul por aqui Ah Pero esta de este lado Por aqui no hay nadie Esta es una comisaria A ver Lo tenemos aqui Carne Carne Perfecto Ok Entramos aqui No hay nada que lutear por aqui Quiero recordar No Aqui nunca había nada que lutear Entramos Entramos aqui Aqui estaba la Que es esto? Capé Ok Esto esta podrido Agua Y un ghoul Salimos Vamos a la otra Entramos Y aqui Tampoco hay nada Ah no si si hay Otros clavos Una cuchara Y cedillos Y es todo lo que hay Salimos Vamos por aca Vamos a ver si hay El otro ghoul estaba aqui arriba Quiero recordar Si ahi esta Estan pesados los ghouls Todavia eh Venimos aqui Agarramos nuestra bendita La usamos Madre mia Asi ya Es muy diferente Jugar Es mas divertido Mucho mejor No me preocupo De De estar Que nada mas Contra uno Vamos a matar Vamos a matar El otro Ah Ya la me acuerdo Nunca la me acuerdo Que estar Friendo contra un enemigo Desde lejos Porque si no Va a matar Era un rollo Era muy dificil eso No puedo luchar nada Ya recargue Nada Salimos Venimos aqui Los dos ghouls muertos No Asi es Otra cosa Por aqui veo no Si No va a ser eso Ok Looteamos a los tres ghouls Que matamos Nos van a dar carne No nos dan otra cosa Tentaculos Agarramos esto Agarramos aqui Carne Carne Y tentaculos Ok Vamos aqui Agarramos Una soga Un mechero Ok Y No se para que queremos la cinta Pero bueno Algo tiene que servir Aqui Otro mechero Mas clavos Un foco El antibacterial Ok Mira ya tenemos Completada Dos misiones En teoría Tenemos dos Completadas No hay nada ¿Eso es otro ghoul? Maté Cuatro ghouls Aqui Ok Aqui No hay nada Que lootear Salimos Vamos a las casas De abajo Bueno Vamos a la casa De aquí al lado Recargue Si Hay ghoul No Perfecto Entramos No hay nada No hay nada Entramos Tampoco Ah si 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 Que es esto Un tenedor Tarra Aquí Un cuchillo ¿Que es esto? ¿Eso no lo puedo quepar? No A ver El problema de aquí Es que ya estoy lleno Ah Pod Sacar carne No se Es mucha carne Salimos Venimos para aca Aquí no hay ningún ghoul Perfecto Entramos Nada que lootear Vamos a lootear A la zona De los policias Y despues De ir a la zona De los policias Yo diria Que nos fuéramos A guardar Todo esto Ok Aquí esta un ghoul Perfecto Es que tiene carne No la verdad No tiene No tiene sentido Estarlos looteando Bueno En este momento Porque ahorita no me sirven En este momento No me sirven Pero más adelante Puede ser que si Lo dejamos aquí Otro jabón Pino rojo Jugo de naranja O estoy muy pesado Así nunca voy a llegar A ningún lado Voy a dejar la carne Ahorita la carne No No me interesa mucho Que más puedo dejar El cuchillo No se para que Me voy a servir Me puedo Comer un pan Que más puedo dejar Que más puedo dejar A ver Abrimos 57 Nos tomamos un agua Por que no Nos tomamos un agüita No estoy seguro Ahí esta Ya a ver si Venimos acá Uy me siento Grinada Wills por aquí Nada Entramos Lootear Sí Grinada Aquí Esto si me sirve Y esto me sirve Pero A ver Que puedo hacer No sé No sé muy bien Que puedo tirar El café Este me lo Me lo podré tomar Es que no sé Si me Haga falta Más Ahorita Vamos a comer Otro pan Hasta que se nos ponga Verde esto Ok Y esta Pero no puedo correr Todavía Que puedo hacer Que puedo hacer Tiramos un cuchillo No No puedo hacer Nada Un cuchillo Más adelante Puede ser Ok ¿Dónde está la salida? Todo hacia arriba El problema De ir hacia arriba Oye ¿El cuchillo que tiré? Es este ¿No? Sí A ver Ah mira Aquí está Un pedazo de carne Perfecto Vámonos Es que está Todo lleno Ahí de enemigos Obviamente Puedo Nos la jugamos Es que son muchos Y tengo muchas cosas A ver Sí No Tenemos que ir a la salida de arriba Vamos a curarnos Usamos el nuevo Nuestro botiquín Y nos damos corriendo Hacia arriba Sacamos todas las cosas Que tenemos aquí Porque es que ya no tengo Capacidad para llevar Nada más Porque si tuviera capacidad Si me hubiera peleado Con los enemigos esos ¿Por qué? Porque Podríamos conseguir Otras armas Ya sean mejores O peores Pero podríamos Haberlas vendido Y con esa mejora De haberlas Mira No puedo agarrar esto Son muchos lobos Aquí hay otros bandidos Aunque eso no estamos Eso es la de la derecha Son muchos enemigos A ver si está quemando Hay un jabalí ahí Hay un jabalí ahí Pero enemigo Ahí viene Que te den Que te den Jabalí ¿Qué tiene? Pura carne ¿Verdad? Sí No Voy a ver Vamos a ver El mapa La salida está aquí Yes A ver Ya que está aquí la salida Podemos llevarnos Pues la otra piel ¿No? Digo yo Pues la salida está aquí No No tenemos que correr mucho No tenemos que hacer casi nada La salida está aquí Nos vamos Perfecto ¿Qué diferencia Del capítulo anterior? ¿Qué diferencia? Aquí se puede ver Completamente Que es muy diferente Si vas bien equipado Y bien armado Es mucho más fácil A ver Creo que también No De este no completé La misión Porque ¿Qué es esto? Antirradición No De este no completé La misión Porque Es de otro lado Este Inventario Entramos Completamos La misión De este Nos dijeron Que no puede ser Tú sobreviviste Tú lo hiciste Ok Vamos por aquí Podemos Vamos a llevar este Ahora vamos a cambiarle Porque Este es para hacer Municiones Armas Este es para cocinar Y este me imagino Que es para Curarme más No estoy seguro Pero ojalá sea eso Ojalá sea eso La aceptamos No sé muy bien A dónde hay que ir Al área de bunker Pero Green army No sé dónde es eso No sé dónde es eso Vamos a guardar Las cosas Que la verdad Esta vez Sí trajimos Muchísimas cosas Vamos a A guardarlas Todas Si trajimos Demasiadas cosas Esto lo puedo ocupar ¿No? Perfecto Medicina Nivel 1 Tenemos muchísimas Cosas ahí Tenemos comida Todavía Agua todavía Botiquines Vamos perfectos Vamos muy bien Vamos a hacer otra Ronda Pero esta ronda Estoy pensando Si hacerla Mira La hacemos donde mismo Y la próxima Cambiamos de mapa La hacemos donde mismo ¿Por qué? Porque quiero ir a la zona esa Donde estaban todos armados Vamos a matarlos a todos Agarramos todas las armas Y municiones que tiren Y después de ahí No sé si vamos a poder Contra 4 lobos No sé Qué tanta munición Pueda Tener No Es que no me avisa No me dice Qué munición Ah sí Me dice del lado izquierdo Sí Pero solo me aparece Por iconitos No me aparece Por número Ahí está el problema Así que No sé si se le pueden Poner mejoras Al arma que tengo Pero bueno Continuamos Esto lo omitimos Estamos del lado Perfecto Del lado que queremos Vamos a ver si es aleatorio O en realidad Todo está donde mismo siempre Si todo está donde mismo siempre Nos podemos hacer una idea De lo que podemos hacer Y dónde están las cosas Sí Sí, sí Todo está igual Donde mismo De aquí Nos subimos Y estaba arriba Otro campamento Y estaban los lobos Estuvo complicado Pero tiene un franco ¿No? Oh, tiene muchas cosas A una batería Papel Cagaba mucho Se cagó este vato ¿Por qué? Tenía dos rollos de papel Aquí no sé qué hay Ok Unos por aquí Ah, ese es otro campamento ¿Qué tal? Me mató de un disparo Me mató de un disparo No lo vi Ya lo vi después De que me disparó Ok No perdí nada Vamos atrás al bosque Vamos al bosque Vamos a A tratar de conseguir Esas armas Para venderlas Y si las podemos vender Vamos a conseguir dinero Y con el dinero Podemos comprar Más armas Accesorios Y hasta curarnos Así que Yo creo que se va a poner bueno Ahorita En este momento Se va a poner bueno En el capítulo anterior Esto me puso muy intenso Muy, muy intenso Ok No sé qué pasó Ahí está No estoy seguro Si En nuestro primer viaje Estaba ese campamento No lo recuerdo haber visto No me gustó de noche Ahí estoy Una vez quedas Todo el lado derecho No me gustó muy bien A ver ¿Dónde están las ayudas? Están todas De lado izquierdo A ver cómo lo hacemos Mira, había un batón Con armadura todavía Y buena arma Está complicado Todavía está complicado Está complicado Me confié Bastante Vamos otra vez Última Última Y nos vamos a otro mapa Última Y nos vamos a otro mapa Sí está complicado Los NPCs Están muy chetados Muy, muy chetados Y eso que voy con armadura Buena Completa No nada más Es una pechera Armadura completa Buena Un subfusil No tan bueno Pero Pues sí me ha defendido Muy bien En todo lo que hemos hecho Así que no estoy seguro Si Si lo que llevamos No es suficiente todavía Porque sí me hacen mucho daño Me quitan demasiada vida Y pues mientras más me muera Menos vida tendré ¿No? Ok Me quiero una casa Ok Gracias ¿Qué hay? Un clavo No era la gran cosa ¿Dónde estamos? De al lado derecho Perfecto Donde quería estar Ok Hay dos personas Maté una Muerta Ok Estos eran dos Al parecer sí Creo que las cosas son aleatorias No aparecen siempre donde mismo Este me dio la misma arma que yo tenía Porque esto no estaba la otra vez Esto no estaba Cedillos Balas de escopeta Y una escopetita toda Toda fea Ey ¿What? Ok Esto creo que sí me va a servir ¿Dónde están las aleatorias? De al lado izquierdo Oh ¿Y esto? ¿Y esto? Ok 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 ¿Eso no lo había visto? Ok Ok Me gusta Un golpe Ya estoy pensando si irme Ya estoy pensando si irme Porque tengo muchas cosas buenas Yo me iría Vámonos y nos damos al otro mapa Vámonos y nos damos al otro mapa Porque tenemos muchas mejoras Tenemos Culata Tenemos para Poner más balas ¿Qué es esto? Un rail Si no tenemos Más que nada Tenemos culatas Y para más balas Esto Es lo que va aquí enfrente Ok Pero es para la STAS La S NB5 ¿Esta cuál es? B B S H Pues creo que no tengo ninguna Para las que yo Ah, sí, 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 sí Mira Esta es para esta A ver si Esta me la puedo poner ¿Por qué me la puedo poner? No me la puedo quitar A lo mejor es esto que tengo No sé No tengo idea Pero Vámonos Vámonos de aquí A ver Todo a la izquierda Y podemos Vamos a la de arriba Vamos a la de arriba Todo a la izquierda Y arriba Todo a la izquierda Y arriba Aquí hay una casita ¿Qué? No hay nadie ¿Y este? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Ah, la verdad no quiero saber nada Dame una misión Oh, me da elegir Todo esto Bueno Una cosa No me va a dejar elegir Todo esto Ok Dame Diez piezas De Carne Podrida Ok Eh, pues lo aceptamos La misión Aceptamos la misión Déjenme dejar esto por aquí Bajamos Nos vamos Ah, estoy pesado ¿Por qué estoy pesado? ¿Qué agarré? Tengo 24 balas Nada más Ah ¿Qué puedo tirar? Vamos a dejar las balas Ah, no, pero Pues no pesan nada No pasan casi nada Vamos a comernos un pan Nos comemos un pan Y creo que con eso Ya podemos irnos Creo que con eso Ya podemos irnos Sí, perfecto Ok Tenemos que subir Fitness nivel 1 Ok No tengo balas No 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 Puede ser otra vez Maldito jabalí Te odio Maldito jabalí No tenía balas Maldito jabalí Lo odio bastante Otro capítulo Chicos Terminado por el jabalí Otro capítulo Terminado por el jabalí No puede ser No puede ser Bueno chicos No Perdimos todo Perdimos todo Lo que teníamos No podía morir Y morí Bueno chicos Espero que les haya gustado El capítulo No olviden suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En el siguiente capítulo Chicos Un saludo Cuídense Chao Maldito jabalí Te odio Chau Chau